Música Hola, mi nombre es Felisa Zamorano y hoy estamos reportando para Agua Simple en la sección No te rías que esto es cosa seria Y hoy estaremos entrevistando a varios habitantes de esta zona Acompáñenos Hola, seguimos aquí entrevistando a varios habitantes de esta zona Atrás de nosotros se encuentra el puente que atraviesa el río Miren, hay una persona que vamos a entrevistar Vamos Señor, señor, señor ¿Nos puede decir cuál es su nombre? Jacinto ¿Y usted qué hace para contribuir a la contaminación de este río? No, pues yo no hago nada Yo nomás veo como vienen, tiran su basura, sus desperdicios Pero no, ya no hago nada ¿En serio no hace nada? No, no me interesa Wow, le impresiona mucho su pasividad ¿Habrá más personas así? No, si somos más o somos menos, no me interesa Bueno, gracias Sí, hombre, sí Bueno, hasta aquí mi reporte Seguimos aquí en Yautepec Vamos a entrevistar a estas chicas Hola chicas, ¿cuáles son sus nombres? Hola, yo soy Lía Kimberly ¿Ustedes qué es lo que hacen para que el río se vea mejor? Pues por las tardes me vengo a sentar y me como unas papas Al terminar tiro la envoltura al río ¿Y tú? Yo la basura que se va juntando en mi casa la vengo a tirar al río Para ahorrarme molestias y dinero Qué bueno chicas, las felicito Gracias Gracias Bueno, vamos a entrevistar a estas personas Hola, buenas tardes ¿Cuáles son sus nombres? Yo me llamo Pancho, soy un mecánico de acá a la vuelta Y yo soy Charlie, soy el ayudante de Pancho Veo que vienen a tirar al aceite para carros ¿Por qué lo hacen? Pues por la única razón es que queremos que el río quede bien contaminado Ya venimos dos veces al día a tirar los dos botes porque hay mucho aceite Vaya, eso es grandioso Claro, pues ya ves uno que sí le echa ganas aquí Ahora sí queremos que el río quede bien contaminado este año Vamos con todo Bueno, así que ustedes ya saben Vengan a tirar sus desperdicios o lo que ya no vayan a utilizar Hasta aquí mi reporte Amiga, espera Amiga, amiga Hola, seguimos aquí en el municipio de Tepec Entrevistando a las personas Vamos a ver qué nos dicen ellas Hola, buenas tardes ¿Cuáles son sus nombres? Me llamo Guadalupe Amanda Eh, porque veo que vienen con unas bolsas de basura Pues me acompañan a tirar hasta el río ¿Por qué lo hacen? Pues queremos que este año sea la inundación más grande Más que las pasadas Oh, qué bien Buena suerte con ello Gracias Gracias, nos vemos El planeta se está muriendo ¿Y nosotros qué hacemos al respecto? El ser humano es considerado la especie más inteligente del planeta Pero nos comportamos como los peores Deforestando, contaminando, sobreexplotando los recursos naturales Como si nunca se hubieran a acabar Y me duele Me da rabia y tristeza Tal vez este planeta no nos pertenezca Pero su cuidado está en manos de todos Y lo implora Hay que concientizar a la población De que detenga esta masacre ambiental El mundo es tuyo Mío De nosotros Y está hambriento de amor Esta reflexión Nos habla de que en general Ahora Nos concentraremos en los ríos urbanos Son muy pocos donde se encuentran estos Y nosotros Los que vivimos cerca de ellos ¿Qué es lo que hacemos Para mantenerlos limpios? Saludables Llenos de vida Exacto No hacemos nada Al contrario Contaminamos más ¿Sabían que el 70% de los ríos Que existen en el mundo Están contaminados? El 70% de ríos contaminados Esto quiere decir que más de la mitad De todos los ríos que existen Alrededor del mundo Están destruidos Sin vida Aún tenemos tiempo de salvarlos Porque estos son los que dan vida A los lugares donde se encuentran Va video Grabamos Uno Dos Tres A ver se me olvida Hola Seguimos aquí Entrevistando al río Vamos a entrevistar No, estás entrevistando al río Sí, es cierto Y por qué Ay, sí, me puse a dar miedo